El cariño nace de un simple detalle El amor comienza sin darse o no cuenta Un sencillo anillo, preciso una flor Para que el cariño se vuelva un amor Nuestro amor que comenzó tan de repente Viene dando pasos tan agigantados Nos enamoramos tan intensamente Solo era un cariño y ahora nos amamos Se fue convirtiendo en algo tan urgente En algo tan fuerte, más fuerte que el mundo Este amor no se puede llamar cariño Y hoy se ha convertido en un amor profundo Pensábamos que era cariño Pensábamos que era capricho Se fue convirtiendo en algo más fuerte, más fuerte que el mundo Y también que yo mismo Pensábamos que era cariño Pensábamos que era capricho Como pasajero, hoy digo que quiero como te deseo Eres mi delirio No nos inundamos de tantas caricias Tan solo esperamos que el amor se diera Tan solo esperamos la pasión propicia Como se da el trigo en la primavera Pensábamos que era cariño Pensábamos que era un capricho Se fue convirtiendo en algo más fuerte, más fuerte que el mundo Y también que yo mismo Pensábamos que era un cariño Pensábamos que era capricho Algo pasajero Hoy digo que quiero como te deseo Eres mi delirio Pensábamos que era un cariño Pensábamos que era un capricho Nunca imaginé, nunca sospeché Que este juego entre los dos Terminara siendo amor Pensábamos que era cariño Pensábamos que era un capricho No, yo no sé lo que pasó Yo no sé que sucedió Pensábamos que era cariño Pensábamos que era un capricho Y cuando vine a darte cuenta Estaba loco por ti Pensábamos que era un capricho Pensábamos que era un cariño Pensábamos que era un capricho Pensábamos que era un cariño Y nada más Pero se fue convirtiendo En un amor de verdad Pensábamos que era cariño Algo más, algo más, algo más Que una simple amistad Y con el tiempo Se volvió necesidad Pensábamos que era un capricho Pensábamos que era un capricho Pensábamos que era un capricho Y ahora ves mi vida Y ahora ves mi vida Lo que nos pasó Pensábamos que era un cariño Pensábamos que era un capricho Comenzó tan de repente Y te estoy amando tan intensamente Cariño